Familia que pasa, como estamos, aquí Caps comentando, vamos a darle caña, vamos a reaccionar a ese rayo Real Madrid Hoy tengo todo un poquito mejor colocado, de acuerdo, vamos poco a poco mejorando en cuanto a esas reacciones Y bueno, a ver que tal, a ver esas porritas por el chat, a ver la gente que va comentando sobre lo del partido Vamos a ver en primer lugar, a ver si todo esto funciona bien, que he estado preparando cositas, ahí está, eh, mira que maravilla, eh Tenemos aquí la civilización, ya sabéis, pues eso, rayo Real Madrid, ahí veis que es primero contra el décimo segundo Un rayo que viene pues de una rachita un poquito complicada, ¿no? Viene de haber perdido contra el Elche, viene de haber perdido contra los Asuna, viene de haber perdido contra el Celta Viene de haber perdido contra el Rayo, viene jodido, viene bastante jodido Un partido aplazado contra el Barcelona, que a lo mejor, pues, visto lo visto probablemente también lo hubieran perdido Y el último que sacó puntos fue el 9 de enero contra el Betis, donde el Betis tenía una roja Sí que es cierto que se encampó el rayo, pero visto lo visto, pinta complicado, ¿no? Por parte del Real Madrid, pues bueno, ahí veis que vienen de ganarle al Alaves 3-0 Luego empatarán contra el Villarreal antes, antes de eso ganaron 1-0 al Granada 2-2 contra el Elche, 4-1 al Valencia, 1-0 contra el Getafe Más o menos a la altura, hasta donde nos hemos quedado viendo, ¿no? Ambos equipos ¿Qué llevan para el partido? Pues ahí veis en portería Lucas Zidane, ¿eh? Tenemos ahí un poco de ayuda, los del Madrid, ¿no? Pues en la portería del rival, ¿no? Bayou, Mario Suárez, Catena y Fran García en zona defensiva Óscar Valentín, Comezaña y Trejo en el centro del campo, andas para Bebé Y Álvaro García y arriba Sergi Guardiola, por parte de este rayo vallecano, o sea, 4-5-1 Que bueno, que tiene ahí sus cosillas, ¿no? Sus cosillas con Ramel Falcao por ahí de suplente Y por parte del Real Madrid, pues ahí veis a Courtois bajo palos Mendy, Nacho, Militao y Carvajal en zona defensiva Kroos, Casemiro y Modric Y arriba a la delantera, Vinicius, Benzema y Asensio, ¿no? O sea, van potentes, van potentes los del Real Madrid, ¿eh? Porrilla, a ver, yo creo que gana el Madrid Yo creo que gana el Madrid, viendo el ritmo que lleva el rayo vallecano tan malo Y viendo que el Madrid, pues viene también con un ritmo que no está nada mal Yo diría que esto lo gana el Madrid Si tuviera que decir un resultado, yo creo que ganan 1-3 Yo creo que ganan 1-3, pero bueno Ya es igual a apresurarse demasiado Iremos viendo, ¿no? Eso por ahí es un poquito esa previa De acuerdo, hemos visto, como digo, 11 Hemos visto, pues lo que viene siendo el tema de los partidos que iban llevando hasta la fecha y demás Y ahora sí que sí, nos vamos ya con sonido en directo Ocho minutos, chicos Sube ahí de nuevo Militao Está Madrid pidiendo que suba más Pero no hay huevos, tío No hay huevos, ¿eh? Cada vez se acerca mucho más Y ahora está en un punto el rayo de achicar aguas constante, ¿eh? A ver si la pega Karim o algo ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo, tú! ¡Qué bien lo han hecho, tío! Es que era eso Llevan un rato así, en plan tocando, tocando, tocando De pasito en pasito, tío Cada pase les permitía avanzar un poquito más Ahí en esa zona de tres cuartos de campo Y qué bien lo han hecho, tío Yo pensaba que Vinny no iba a ver a Karim de nuevo, ¿eh? Pero la verdad que lo ha hecho muy, muy bien Vinicius Ha aguantado ahí muchísimo y muy bien la salida del portero Y luego le ha dejado un balón en bandeja a Benzema A la altura del pase que también Benzema ha metido en profundidad, ¿eh? Muy buena jugada, tío Muy buena jugada Pues final del partido Termina el encuentro Un encuentro difícil para el Madrid La verdad que me da pena por parte del Rayo Creo que el Rayo ha jugado muy bien Han hecho lo que podían hacer Al final es un equipo ultrahumilde Que viene con una racha muy, muy chunga Y han estado ahí Han dado el callo Han intentado defender como han podido Buscar alguna contra contra Que ha vencido en aperitos a Courtois En alguna que otra ocasión Y también a la defensa del Madrid Pienso que el mejor del partido Yo diría que ha sido Courtois Porque la verdad que ha tenido un par de salvadas Sobre todo en la última Que ha salvado dos en la misma jugada Que han sido brutales Por encima de la buena primera parte de Asensio O del trabajo como siempre, ¿no? Que nos tiene acostumbrado a hacer Modric Creo que el mejor del partido del Madrid ha sido Courtois Y por parte del Rayo Yo diría que su portero también Lucas Ciudadán creo que en la primera parte Permitió que el Madrid no metiera en ese primer tiempo Y hubiera cambiado mucho la historia del partido Con un par de mano a manos que tapó muy bien Y creo que también se merece ser el MVP del partido O sea, de la parte del Rayo Pero del partido en general Yo se lo daría a Courtois Y mira que Benzema también ha hecho muchos movimientos De ruptura Y ha estado también ahí trabajando muy bien y tal Pero Courtois ha estado Cuando ha estado, ha estado bien Como portero bueno que es, ¿no? Y bueno, pues eso Al final el Madrid tenía que pelear Tenía que encontrar la manera por algún lado Y la ha encontrado Pues con un desborde ahí Y un par de paredes brutales Entre Benzema y Vinicius En un partido muy difícil Donde el Rayo, como digo Se ha merecido un puntito al menos, tío Porque ha defendido muy bien Ha tapado centro Se ha tapado disparos de la frontal Ha tapado de Márquez Y es una pena, ¿no? Que un equipo que viene tan jodido en la liga Pues se vaya sin ningún punto, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol Si os ha gustado ya sabéis Me ha ido arriba a comentarios Si me seguís en TikTok Seguidme ahí dando un follow Seguidme en redes sociales Nos vemos en la próxima, chavales ¡Chao! Asensión Asensión